Dentro de los valores democráticos nicaragüense, la libertad de expresión debe ser garantizada siempre y cuando se respete la dignidad de las personas, dio el resultado de 97.9, según la encuestadora MIR Consultores. Aquí el 97.9% nos dijo que la libertad de expresión debe de ser garantizada en el país, pero debe estar condicionada a que se respete la dignidad de las personas. El 97.5% que todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse públicamente siempre y cuando no inciten a violencia ni a causa. El 97.2% es un derecho y un deber elegir y ser electos. El 96.8% es el ciudadano haciendo uso de su voto quien decide quién y cuándo gobierna un país. El 96.9% el orden constitucional debe ser respetado. El 99.9% nadie puede, sin asumir responsabilidades y consecuencias, violentar el derecho de otras personas. Y el 79.5% los golpes de Estado y la violencia que generan no son aceptables. Según la encuestadora, un 60% votarán en las próximas elecciones. Hay quienes dicen que una persona que ejerza la presidencia de la República no debe optar por reelección. Otros, por el contrario, dicen que una persona que ejerza la presidencia, si está haciendo un buen trabajo y el pueblo le apoya, debe continuar ejerciendo la presidencia. El 66.1% dice que si el pueblo apoya y le elige, debe continuar esa persona, independientemente de que haya estado o no. El 32% dice que no debe de haber reelección, no debe de elegirse la gente. Y un 1.9% no opina al respecto. La disposición a votar en las elecciones 2021. 60% categóricamente dice que sí va a votar. 17.2% dice que probablemente lo va a hacer. Eso nos da un 77.2% de participación probable en este momento. Que no tenemos candidaturas, etcétera, etcétera. Luego, el 2.2% dice que probablemente no va a votar. El 7.9% dice que definitivamente sí va. Dice que no va a votar definitivamente. Y el 12.7% dice que no sabe. Para Noticias 12, Castalia Zapata.